Bueno mis papis y mis mamás estamos en un baño de vapor y pues lo que es, pues está muy sencillo, ¿no? Vean, bueno acá te puedes guardar tus cosas, puedes poner lo que es tu toalla o algo así para que no se te moje Acá pues te puedes cambiar o algo así De aquí ya va a ser lo que es la puerta para que entre ese baño de vapor Esto es un baño de vapor, vean, lo que es el agua caliente y el agua fría Y acá es a donde sale el vaporcito Ya vieron y ya acá es, bueno te puedes sentar acá, obvio traes algo para que no, no haya ahí problema Y de aquí ya está el espejito para que nos bañemos, nos pongamos bien porque si está haciendo, bueno, si se ve que está caliente el baño Porque ya como que ya hace calor Y vean, acá está esto, ahí te puedes lo que es sentar Ahí sentar Y ahí acá ya, vean, ese es el baño individual de vapor que es rápido Pero la verdad, sí vale la pena Hay de precios, ahorita el que yo metí es de 55 pesos El que casi está por mi casa es de 65 creo Y ya, porque nada más hay dos o dos Pero bueno, pues vamos a bañarnos Y vamos a ver qué onda con esto Porque ojalá que sí haga todo caliente Pues sí, mis papis y mis mamis Pues les comento Y alrededor de, te dejan alrededor de una hora o 45 minutos Para que te bañes Eso es el tiempo que te bañes Acá Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión Chau chau Y pues ahora sí, a bañarnos No hay de otra Y a bañarse A bañarse Y pues ya Bueno, mis papis y mis mamis Nos vemos en la próxima Y pues a bañarse Porque el tiempo ocurre Y te den a tocar que tu tiempo ya se terminó Adiós Y te den a tocar